Música Desarrollo del producto o servicio. ¿Qué debemos tener presente? Para concretizar su modelo de negocio, una de las mejores formas es comenzando por el desarrollo del producto o servicio que se piensa ofertar. Para ello, tenga en cuenta estos aspectos. A. Diseñar un esquema. Intente ilustrar a nivel representacional y gráfico un boceto o esquema que permita describir la funcionalidad de su producto o servicio. Intente obtener retroalimentaciones de este por parte de otros. No se los solicite a sus familiares o amigos. No le darán tanta objetividad. B. Configurar el producto o servicio a prueba. Este aspecto consiste en ofrecer una especie de borrador con respecto al aspecto del producto o servicio que piensa innovar. B. Configurar. En este segmento es de mucha relevancia que ofrezca un apartado que permita a sus clientes depositar retroalimentaciones, sugerencias o consejos acerca de cómo les pareció el servicio y qué debería mejorar. B. De hecho, esa es la finalidad. Obtener todas las retroalimentaciones posibles para perfeccionar lo que se piensa innovar. B. En las ciencias del emprendimiento, este segmento se le denomina diseñar el producto mínimo viable, la cual estaremos examinando en las próximas clases. B. Prototipo. Una vez que se haya recibido las retroalimentaciones necesarias por parte de sus clientes, se traspasa a diseñar el producto o servicio en su versión final. B. Prototipo. Una vez que se haya recibido las retroalimentaciones necesarias por parte de sus clientes, se traspasa a diseñar el producto o servicio en su versión final.